Los fabricantes distribuyen disocianato de tolueno, comúnmente llamado TDI, en una variedad de envases que incluyen tambores y totes o IBCs. En esta sección hablaremos sobre mejores prácticas para manipular tambores y totes de disocianato de tolueno. Esto incluirá recibir entregas de tambores y totes, información reglamentaria, el equipo de protección personal exigido durante las operaciones de transferencia y la adecuada disposición de recipientes vacíos. La recepción, la manipulación y el envío de TDI requieren el cumplimiento de todas las reglamentaciones federales, estatales y locales concernientes a materiales peligrosos. Asegúrese de conocer estas reglamentaciones y seguirlas todo el tiempo. Pueden aplicarse distintas reglamentaciones fuera de Estados Unidos. En Estados Unidos, el Departamento de Transporte, DOT, reglamenta el transporte de disocianato de tolueno. Aunque existen varias reglamentaciones que cubren el transporte de TDI, generalmente se clasificará como UN 2078, disocianato de tolueno, clase 6.1, grupo de envase 2. Se ingresan las letras RQ, ya sea antes o después de la descripción del envío cuando los envases individuales contienen cantidades mayores a 45 kilogramos o 100 libras de TDI. El cartel de peligrosidad con la marca UN 2078 es el cartel normal para transportes de este material. Los contenedores de TDI deben contar con las etiquetas o carteles exigidos aplicados. El almacenamiento y manipulación de TDI en su instalación pueden estar sujetos a otras reglamentaciones, así que adapte su proceso según sea necesario. Para recibir entregas de TDI, cuando el camión llegue, verifique la exactitud de la documentación, verifique el número de orden de compra y asegúrese de que se hayan recibido el material adecuado y la cantidad de recipientes correcta. Una vez que se haya verificado toda la documentación, compruebe los carteles de peligro del remolque. Asegúrese de que sean correctos para el producto indicado en los documentos de transporte. Cuando haya verificado los sellos de seguridad con la documentación, rompa los sellos y abra las puertas del remolque. Tenga cuidado al abrir las puertas del remolque para evitar lesiones. Los artículos pueden haberse movido durante el transporte. Ayude al chofer a colocar el remolque en la rampa. Asegúrese de que el chofer haya activado el freno de emergencia en el camión cuando esté en posición. Coloque las calzas de las llantas debajo de los neumáticos del remolque y también bajo las ruedas traseras del camión para evitar el movimiento en cualquiera de las direcciones. Una vez que se completen las verificaciones de documentación y del remolque, los contenedores estén listos para ser descargados. Quite cuidadosamente los dispositivos de fijación de la carga según corresponda. De ser necesario, contactarse con el proveedor para obtener ayuda para quitar los dispositivos de fijación. Cuando se usan montacargas para descargar los tambores, use el aparato de manipulación de tambores adecuado para mover los tambores. Nunca utilice el montacargas para levantar un tambor por los anillos. Y nunca intentar descargar un remolque sin utilizar el equipo y las técnicas adecuados. Asegúrese de que el nombre en las etiquetas del recipiente coincida con el nombre en los documentos de transporte y confirme que no haya recipientes con pérdidas. Todas las verificaciones incluidas en este ejemplo pueden parecer innecesarias, porque la operación es de rutina, pero tomar estas precauciones cada vez ayuda a garantizar que haya recibido el producto correcto. Los tambores utilizados para transportar, TDI, generalmente están hechos de metal o una variedad de otros materiales compuestos con una elaboración compacta. Los tambores con tapas removibles pueden ser más propensos a fugas de contenido líquido, así que los tambores de tapa fija son usados comúnmente en este servicio de TDI. Los totes pueden estar hechos de metal o de una variedad de otros materiales compuestos. Para almacenamiento en tambores y totes. Los tambores se pueden almacenar sobre sus anillos o sobre tarimas. Los tambores se pueden apilar. Consulte con el proveedor para obtener información adicional. Los tambores y totes deberán almacenarse en un área donde se proteja al producto de la contaminación, causada por la exposición a la humedad o de la disminución de vida por temperaturas extremas. Para transferir el TDI desde los recipientes, las operaciones de transferencia se pueden realizar de manera segura, utilizando una variedad de métodos que incluyen la transferencia con bomba o por gravedad. Siempre considere la posibilidad de que ingrese humedad al recipiente junto con el aire utilizado para desplazar el líquido que se está retirando. Aunque se usa comúnmente la transferencia a presión con el TDI a granel, es importante comprender que los tambores y los totes están clasificados para presiones muy bajas. Debido al riesgo de explosión, nunca deben considerarse las transferencias a presión al transferir con tambores y tambores y totes. A fin de evitar el contacto o la exposición al TDI, se debe usar equipo de protección personal durante las operaciones de transferencia. Para TDI, esto puede incluir gafas antisalpicaduras químicas o protector facial y guantes resistentes a los químicos. Al transferir TDI sin la ventilación adecuada, se requiere el uso de un respirador de suministro de aire integral. Ciertas actividades pueden requerir equipo de protección adicional. Si se usa ventilación local, la práctica más avanzada de la industria, hace que se absorban o eliminen los vapores liberados del TDI antes de liberarlos a la atmósfera. Muchas empresas contratan a un reacondicionador de tambores aprobado para eliminar los tambores vacíos de TDI. Si necesita ayuda para ubicar un reacondicionador de tambores aprobado, contáctese con la Asociación de Envases Industriales Reutilizables en http-diagonal-www.reusablepacagin.org. Siga las instrucciones de la etiqueta IBC para obtener información adicional sobre el regreso del contenedor. Si no usa los servicios de un reacondicionador de tambores y es necesario neutralizar, contacte al proveedor para obtener indicaciones. Perfore los tambores vacíos para que no puedan ser reutilizados y quite la etiqueta del producto. No olvide los peligros creados al rellenar los recipientes con incluso un poco de humedad, agua o cualquier sustancia extraña. La reacción entre el TDI y el agua emite lentamente gas de dióxido de carbono y en un recipiente cerrado como un tambor podría provocar una ruptura violenta. Si sospecha que tiene lugar una reacción dentro de un recipiente sellado debido a evidencia como por ejemplo un tambor hinchado, se puede minimizar el riesgo aislando el área inmediatamente y contactar a Chemtrek para comunicarse con el fabricante para obtener ayuda. En esta sección hemos hablado sobre pautas de procedimientos para manipular tambores y recipientes a granel intermedios que contengan disocianato de tolueno. Esto incluye recibir entregas de tambores y totes o IBCs, información reglamentaria, el equipo de protección personal exigido durante las operaciones de transferencia y la adecuada disposición de los recipientes vacíos. Si tiene alguna pregunta adicional o no está seguro de las acciones que debe realizar, pregunte a su supervisor o líder de equipo o contacte al fabricante del producto. Para obtener más información sobre los temas que se cubren en esta sección, consulte las fuentes que incluyen la siguiente bibliografía desarrollada por el Centro para la Industria de Poliuretanos. Pautas para fundir disocianatos de tolueno, TDI, en tambores. Directrices para recibir y descargar TDI. Eliminación de tambores vacíos que contienen químicos de poliuretano. credencio.